Hola amigos, muy buenos días, hoy es martes 14 de noviembre del año 2017, son las 7 y 31 minutos de la mañana, mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Bueno, estamos en fútbol, sí, hoy me levanté un poquitico tarde y no pude hacer el video temprano, antes del partido, que hubiese sido ideal, luego ya nos conectamos con el fútbol y entonces estamos aprovechando el entretiempo, va ganando Colombia. Muy bien, pero como estamos en un día de fútbol y en una mañana de fútbol, pues hablemos de fútbol, ¿verdad? Bien, ¿qué tan difícil es para un director técnico como nuestro Peckerman hacer un buen equipo de fútbol, hacer un buen equipo de trabajo? No es fácil para él, tiene que mirar muchas opciones y muchas veces él confía en alguien y ese alguien vaya, ¿verdad? Él tiene que convocarlos y además tiene que alinearlos para que todos cumplan su objetivo. No es fácil, necesita entrenamiento, le queda poco tiempo para entrenar con ellos y cuando se consigue una victoria, un triunfo, pues hay alegría en absolutamente todos, ¿verdad? Pero cuando hay errores, tristezas o cuando un equipo falla, como pasó ayer con Italia, pues lo que hay es tristeza. Entonces, entendemos que el objetivo de un equipo de fútbol es trabajar en equipo y hacer goles al contrincante, al rival, o sea, atacar, ir hacia adelante, avanzar hacia un propósito, una meta, un título. Nuestra vida espiritual es exactamente igual. No podemos andar solos por la vida, necesitamos de un buen equipo de trabajo para realizar nuestros proyectos, para soñar, para, bueno, para todo necesitamos de un buen equipo de trabajo. ¿Quién es el director técnico? Nuestro padre celestial, ¿sí? Él quiere que nosotros aquí tengamos un buen equipo de trabajo, que nos entendamos todos, que confiemos los unos con los otros. Para eso están las iglesias. Pero también tenemos un objetivo súper claro, como en el fútbol, y es ir hacia adelante, ¿sí? Necesitamos avanzar, necesitamos meter goles, necesitamos ganarle al enemigo, necesitamos conquistar coronas, títulos. ¿Me estoy haciendo entender, ¿sí? Necesitamos avanzar, necesitamos avanzar, necesitamos avanzar, si en el equipo de fútbol hay un elemento que no está en las mismas condiciones, digamos que por ahí se nos puede filtrar el enemigo y nos pueden meter goles y podemos perder el partido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando hay un elemento que digamos que no está al mismo nivel? Bueno, apoyarlo. Sí, cuando en nuestro equipo de trabajo hay alguien que está fallando, que está débil, que no tiene fuerzas, que hoy no amaneció con el mismo enganche que los demás, pues tenemos que apoyarlo, porque finalmente somos un equipo, somos un equipo, somos un equipo, somos o pertenecemos al ejército de Cristo, somos trabajadores del reino de Dios, tenemos un objetivo en común y es hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Ese es nuestro objetivo, ¿está claro? Hablamos de fútbol, nos divertimos, hincha de la América de Cali, de mi equipo de muchas pasiones y espero que tengan un día maravilloso, un día espectacular y sigan disfrutando del fútbol. Y aprendan que del fútbol se aprende mucho para la vida, todo hacia adelante, a ganar y evitar que nos hagan goles y perder. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao.